Tino Costa, gol, 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 gol de Tino Costa. Ha marcado el Valencia, ha marcado y ha empatado Tino Costa. Tenemos partido, tenemos eliminatoria. Empata Tino Costa con el lanzamiento de falta, rasito, para que toque todo el mundo, pero si no toca a nadie, se cuela. El gol de Tino Costa marca el Valencia, marca el conjunto Che. Minuto 51 de partido, Valencia Clos de Fútbol 1, Real Madrid. Él de chiquito siempre fue, él vivía con la pelota todo el día, él el único juguete que tenía era la pelota. Todo el día pateando la pelota estaba. Vos te dabas cuenta, jugaba con los chicos acá en el barrio y vos te dabas cuenta de las condiciones que tenía. Era ir al colegio y bueno, después jugar en la calle tierra que está acá nomás, que sigue siendo de tierra. Jugar acá en una calle cortada que la vecina tenía flores y más de una vez le rompíamos las flores. Fue bueno, jugar en la casa de mi abuelo, de mis viejos. A veces no había tantos chicos para jugar cuando no se hacía en la calle y jugábamos lo que llamamos mortadela, dos toques, dos toques éramos dos, así que era jugar todo el día hasta que se haga de noche. Él siempre tenía un equipo de fútbol, bueno, con los amigos como de acá del barrio y yo otro y siempre nos cruzábamos y ellos siempre nos ganaban. Y Tino ya de chiquito ya era bastante imparable con la pelota y generaba pelea siempre. Siempre anteponiéndose a la rivalidad futbolística y personal con los chicos más grandes. Él jugaba de igual lugar con los más grandes, no tenía ningún problema. Aparte, un chico que a su talento le ponía ganas, le ponía garra, le ponía sacrificio. Él se hacía 20 cuadras para ir a entrenar y aunque llueva, él quería entrenar igual. Cuando lleguemos a primera, como si fuese tan fácil, ¿no? Cuando lleguemos a primera, ¿qué va a hacer? Y le digo, no sé, a darle una mano a un viejo. ¿Y vos qué va a hacer? Sí, se le voy a hacer una casa linda a mis viejos, que esté calentita y no me voy a ir del barrio, me dicen, por ejemplo, de las charlas que teníamos con 12 años. Cuando viajamos a Dorrego, no tenía un mango yo. Trabajaba en la municipalidad y fui y hablé con el intendente y le pedí que me adelantara para poder viajar. Y me adelantó en ese tiempo, eran 100 pesos. Y llegamos a Dorrego, ya te digo, suspendí la prueba, quedamos tirando, teníamos que volver. Teníamos para el micro, pero no teníamos para comer. Si comíamos, no viajábamos. Así que, qué bueno, hicimos dedo en Guadalupe, ahí lo levantó un camión jaula y dice, muchachos, hasta Tres Arroyos lo llevo. Bueno, en Tres Arroyos estábamos salvados. Ahí tomábamos un colectivo. Llegamos a la terminal y, bueno, sacamos los pasajes. Y nos quedaba, no me acuerdo de ese tiempo cuánto era. Y bueno, Tino, ¿qué vamos a hacer? Comprábamos 100 gramos de mortadela y dos panes. Y comimos un sándwich de mortadela cada uno. Y de ahí tomamos el colectivo y lo vinimos. Llegamos como las 3 de la mañana del otro día acá. Yo lo vi varias veces venir así de pruebas que no se le daban. Y él venía, si bien venía renegado o fastidiado porque no se le daba la oportunidad o la prueba o lo que sea, pero nunca, nunca bajó los brazos. Tino jugaba en la terraza y me propuso llevarlo a la isla de Guadalupe. Él se hacía cargo de todo, lógicamente, porque nosotros, una familia humilde, que no podíamos costear los gastos. Entonces, como lo conocía, qué sé yo, me pareció que era lo correcto. Porque acá el manejo del fútbol fue otra cosa. Entonces, es mejor empezar de allá y el día de mañana volver acá. Y bueno, le dije que sí. Yo le pregunté a Tino. Tino me dijo que sí, que se quería ir. La madre no estaba muy de acuerdo, no quería que se fuera. Pero bueno, como yo le dije, no le vamos a cortar las alas si quiere volar. Aunque suframos, hay que dejarlo que se vaya, que si alguien no va a terminar con la pala como yo. El tema fue cuando él vino a decirme, mamá, yo me quiero ir. Me quiero ir, Rubén me quiere llevar. Y le digo, pero sos muy chico. Y me dice, pero yo me quiero ir, yo quiero tener un futuro. Así me decía. Entonces yo le digo, bueno, dejame pensarlo. Vamos a volarlo con tu padre. Y después te digo. Y todos los días venía del colegio y me decía eso. Y lo pensaste, y lo pensaste. Y yo le digo, bueno, dejame pensarlo otro poquito. Entonces hablo con el padre y le digo, bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a dejarlo que vaya. Y cuando le dije, no, fue una alegría para él tremenda. Me dice, mirá que si no me deja ir, me corta las piernas. Me agarra, venía en bicicleta y me dice, bueno, me voy. Ya no me voy a creer. ¿A dónde vas? le digo. Y me dice, me voy a ir, me voy a ir, me lo abracé y así fue. Sentía que se iba, pero sabía que iba a llegar. Yo sabía que llegaba. Para mí fue muy terrible, muy terrible. Y noches sin dormir, muchas, muchas, muchas noches sin dormir, llorando. No dormía prácticamente, me despertaba así como me despertaba. Soñar que volvía, encontrarlo, me despertaba, despertarme a la noche así y ver que estaba su valija ahí y pensaba que volvía. Y así, no, no, fue muy terrible. Y arrancó Tino para Guadalupe. Luego él nos fue a buscar a San Martín, una isla, y lo vi venir, chiquito, me había dado una ilusión, una pena, no sabía que era. Y bueno, llegó Tino. Calculá que estuvimos dos años sin comunicación con él, sin saber si estaba bien, si estaba mal, todo por carta. Vos muchas veces las cartas no sabés si las escribe él, no las escribe, si te dice la verdad, no te dice la verdad. Nosotros no teníamos medio cómo poder viajar allá. Pobre Tino. En un principio Tino empezó en la escuela de Versalles, que es muy, muy exigente. Los primeros días Tino, dice, yo lo iba a mirar y le decía, ¿Tino cuánto diste? Ni quería hablar, porque no, 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 no. Es que eso es lo que lo llevaba a querer volverse, porque no podía comunicarse. La primera carta que me escribió, que eran cinco hojas de un cuaderno, y nunca la pude leer. Las tengo guardadas, las tengo guardadas, pero nunca pude llegar a terminar de leerlas. Porque cada cosa que él me decía lloraba, era llorar y era tremendo. Cada vez que nos hablábamos por teléfono, tenía ganas de llorar cuando hablábamos con él, que estaba en Guadalupe. Pero me los aguantaba hasta que cortábamos y lloraba. Y alentándolo, aguantá, quédate unos días más y cosas así, para que él no se volviera. Yo más de una vez estaba para arrancar de vuelta. Y preparaba la valija. Y bueno, Tino, qué sé yo, qué querés. Y bueno, no, seguía y seguía y seguía. Yo soñé que mi hijo iba a ser futbolista, tenía un sueño, quería que llegara. Y que algún día pudiera verlo en San Lorenzo. Entonces, los otros días, cuando firma para San Lorenzo, fue una emoción muy grande, porque fue un sueño cumplido. El sueño mío era que algún día llegara a jugar en San Lorenzo. Es como, te agarra un escalofrío así, que sentí, es decir, que lindo todo lo que sufrió, pero al fin todo lo que logró. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo creo que de ahí, a partir de eso, parte tu vida, creo que hay un punto de inflexión en eso, en ese transitar tu camino, tu lucha, ese sueño en el horizonte. Bueno, de repente pensaba, después de lo que vos me dijiste, ¿a qué costo fue todo eso? ¿A qué costo hiciste todo ese camino? ¿A qué costo fue esa decisión tomada en aquel momento? Y bueno, parado aquí y ahora, quería saber qué reflexión te dejaba todo eso a partir de, bueno, primero la frase que me dijiste y después de todo esto de lo que hoy estás viviendo acá. Sí, es verdad que, bueno, si vuelvo hacia atrás y me pongo a reflexionar en todo lo que pasé, en todo lo que viví, también te dije una frase, que no sé si recordás, que le dije, me gustaría prestarle mis zapatos a algunos, a ver cuánto caminan, que también creo que es una frase muy reveladora, porque la verdad que hay mucho camino detrás. Y bueno, esta charla que tuvimos la tuvimos en un momento malo, donde el equipo no ganaba, donde las críticas por ahí eran aún mayores. Y bueno, si tengo que hoy pararme y pensar en un momento en el cual se termina la temporada, se vivieron muchísimas cosas buenas y malas, sinceramente para ser optimista prefiero pararme y reflexionar sobre las buenas. Además, las malas siempre tal vez te dan un poquito más de aprendizaje, pero las buenas, creo que fueron muchas este año, se formó un grupo muy muy bueno a nivel humano, cosa que por ahí no había tenido en el 2018. Creo que eso ayudó un poco a que este año sea realmente bueno, más allá de que a nivel resultados no se consiguió lo que todos buscábamos y el sueño que yo tenía de regresar a la San Martín a la primera. Es un sueño que sigue intacto, más allá de que se termina un año difícil a nivel mental, a nivel físico. Pero bueno, se termina un año lindo y te repito, con un grupo humano fenomenal. Conocí este año personas muy muy buenas y bueno, después tenés en el club personas que están de toda la vida, que hacen mucho por este club y bueno, también me da pie para agradecerles a ellos. Después, en lo que concierne todo mi pasado, etcétera, creo que sí, uno creo que se hace grande o se hace viejo, como quieran llamarlo, y se hace de la manera que vivió. Yo creo que tuve, creo no, tuve una infancia dura, tanto yo como mis hermanos y mis padres, la cual era justamente a lo que venimos, a lo que me decías de que me hice hermético, etcétera. Yo creo que mi pasado, mi infancia me ayudó simplemente a por ahí valorizar muchísimo más las cosas, tener en cuenta muchas cosas que por ahí, teniendo ciertas facilidades, no lo haces. Y el hermetismo que te hablaba es simplemente porque me tocó irme muy solo, fuera, muy joven, y solo, justamente lo que te quería decir, es lo que te hace madurar más rápido, si querés, para protegerte. Imagínate un pibe solo, allá por el 2000, en un país que no es el tuyo, en costumbres y culturas totalmente diferentes, lenguas diferentes, entonces uno tiene que armarse, hacerse una pequeña caparazón, y desde esa armadura tratar de luchar y pelear para conseguir objetivos. Por suerte, mis objetivos los cumplí, a nivel personal los cumplí, y a nivel futbolístico también. Creo que hoy prácticamente me quedan muy pocas cosas para hacer en el fútbol a nivel sueño, a nivel profesional, y al resto tuve el lujo de realizar todos los sueños que me fui planteando, entre ellos jugar con los mejores jugadores del mundo, en los mejores estadios del mundo, jugar en la selección de mi país, creo que ahí te responde un poquito a lo que me decías del hermetismo. Sí, justamente por ahí eso me daba pie inmediatamente a pensar el que te terminó forjando la personalidad, digo, es una mezcla ambigua, de repente tu formación humana a partir de una familia, de las raíces, de lo que fue tu infancia, tu temprana edad en las flores, y de repente la distancia, que la distancia también, bueno, la distancia es la que de repente, no sé si es lo que te termina vos de formar como persona, o de repente los valores son los que ya uno trae consigo. Sí, los valores yo creo que son los que te forjan tu carácter para el día de mañana, pero ellos yo creo que se aprenden y te lo enseñan tus padres desde muy chico. Más allá de la vivencia que puedas tener, que pueden aún fortalecerlos, pero creo que sobre todo gracias a mis viejos, a mi familia que me forjó de esa manera, y después, bueno, cada uno venimos, nacemos con un carácter, con una manera de ser, que justamente acentúa en esas cosas, pero sin duda que todo a nivel carácter, a nivel lucha, a nivel coraje, si se puede decir, se lo debo a mis viejos que me lo enseñaron de chico. Sí, yo creo que apuntaba en eso, porque yo me acordaba, bueno, la segunda vez que vos viniste a San Martín, daba reflejo a lo que era tu personalidad, de decir que por ahí la primera etapa que viniste y te fuiste con una buena imagen de aquí del club, y la segunda etapa que hablabas acerca de no tener miedo, de repente, entre comillas, fracasar si no se daba un ascenso, y bueno, en este momento nos encontramos en esa situación, así que bueno, me daba pie a recordar esa charla que tuvimos, porque bueno, la charla se va a tratar de por ahí pasar cronógicamente por lo que fue tu carrera, pero me daba pie para arrancar por lo último, y creo que eso te pinta del cuerpo entero de lo que sos vos y de lo que estás hecho. A ver, sí, en la charla fue la última nota que hicimos, creo, que yo te dije, seguramente si llegado el momento se fracasa, a nivel futbolístico sí se fracasa, porque no se llega a los objetivos planteados, pero te dije que estaba preparado para que me vaya mal también, yo creo que el fútbol, son muy pocos los que ganan, realmente son muy pocos, a nivel resultado, ganar a nivel resultado, tío, porque siempre se gana, siempre se gana algo, cada año se gana algo, cada año se aprende algo, y yo lo considero eso, ganar. Yo este año, te lo decía antes, gané amistades o conocimiento de gente que no conocía, y humanamente me enseñaron muchísimo, entonces ya también gané. Ahora, a nivel futbolístico sí, no llegamos a tener ese premio al final, pero hubo un trabajo enorme por medio, hubo un año larguísimo de lucha, de ilusiones, de estar bien, de estar mal, de levantarse, caerse, y yo te dije en esa entrevista que estaba preparado para eso, ¿por qué? Porque sabía que esto podía pasar, porque cuando pones en la balanza algo tan importante como un ascenso que todo el mundo espera, que toda una provincia espera con tantas ansias, del otro lado también tenés que poner que te puede ir mal, entonces yo me preparé para eso, sin duda que mi única ilusión y mi único pensamiento era subir, estuvimos muy cerca, creo que nos merecimos mucho más, pero bueno, lamentablemente por muchas circunstancias no se dio, hicimos mucho para que se dé también, pero no se dio, entonces esperemos seguir en la lucha para poder llevar a San Martín, que lo demuestra cada fin de semana, cada día, esta gente se merece estar en primera y creo que ojalá yo tenga o siga teniendo la posibilidad de representar esta camiseta para poder lograr ese objetivo. Bueno, esto es... No, no ocultamos nada recién, por ejemplo... El detrás de escena. Esto me va a dar pie a lo que seguía, lo he escuchado recién a tu bebé, bueno, tu esposa, Julián, bueno, todo eso te lleva a mirar alrededor, volver a la primera pregunta, pero pensando vos ya toda una vida constituida y llevarte inmediatamente a comenzar a andar este camino a través de esta entrevista me llevó a la primera parada que eres esa decisión que tomaste en su momento, bueno, en el momento que decidiste con 16 años arribar a la isla de Guadalupe y pensaba a partir de esa personalidad, ese carácter que vos tenés, ¿estabas convencido en su momento, más allá del país, cómo estaba en su momento, tu situación, estabas convencido de que ibas a llegar de una manera u otra a ese sueño o en algún momento a la distancia sentiste que en algún momento quebraste y tuviste dudas sobre eso? No, fue muy duro. Fue muy duro para mí tomar esa decisión, la verdad que con casi 16 años tomar una decisión de salir del país donde yo prácticamente no había salido de mi ciudad y ir en el aeropuerto y salir y encontrarme de un día para otro a miles y miles de kilómetros de mi casa, donde culturalmente todo un choque muy, 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 muy grande para mí. Fue una decisión durísima, pero desde el primer día yo tenía un solo objetivo en cabeza, era llegar, era mi sueño, era mi todo. Yo sabía que si me iba, era para eso, era para intentarlo hasta que se pudiera. De hecho tuve muchas, 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 por no decirte más veces, me fue mal que bien. Bueno, el fútbol es eso, te va mal que bien. Exacto, por eso te decía antes que son muy pocos los que ganan a nivel títulos, a nivel... Pero bueno, para volver a lo que te decía, estaba convencidísimo de lo que podía ser, un convencimiento que era mío y solo mío, creo yo. Yo creo que hasta por ahí mi familia, mis padres, no creían o no tomaban la temperatura lo que yo realmente estaba sintiendo, más allá de hoy que soy padre, dejar ir a un hijo de 15 años a un país diferente, cuando ni siquiera había internet, ni siquiera había teléfonos, es una locura, no sé si yo lo haría. Pero te repito, el convencimiento mío era el 100% y yo sabía que lo iba a hacer. Después hubo muchas malas, como te decía, muchísimas, que me fueron dando golpes y golpes y golpes, pero el nivel de convencimiento era tal que lo logré y la verdad que no puedo pedirle a esta profesión, no puedo pedirle mucho más. He logrado prácticamente todo. Sí, puedo pedirle el ascenso con San Martín, que se me acaba de escapar, pero todavía estamos a tiempo. Sí, yo digo, todo ese camino por ahí, que por ahí tranquilamente podrían haber sido de quiebre para vos, te apremiaron al final todo ese esfuerzo de pasar de ese choque cultural, de tener que acostumbrarte a una vida totalmente diferente a la que tenías, bueno, a hacer ese camino que al final de cuentas después te dio la posibilidad de irte a Francia. Y bueno, me llevaba a preguntarte si tenés fresco ese recuerdo y esas sensaciones de lo que en ese momento de decir después de tanta lucha se me da y digo, este pasaje simboliza todo ese esfuerzo y tantas noches, tantos días de haber pasado. Sí, sí, son cosas que a uno lo marcan mucho. Yo tengo momentos en mis días o mis noches o al momento de dormir en una siesta o algo que se te cruzan con respecto a lo que vas viviendo durante las temporadas, durante los días, las cosas que te van pasando, muchas veces cuando te acostás es cuando la cabeza da un poquito más de vueltas y sí que se te pasa por la cabeza todo lo que has vivido en algún momento y sí tengo muy presente todos esos momentos. Es más, cada día me voy recordando de cosas que por ahí no recuerdo día a día, pero por ahí sí se me vienen a la mente y muchas cosas, sobre todo de mi adolescencia, que la pasé solo, no tenía mis amigos, mis hermanos, si bien allá tenía conocidos, pero no llegás a entablar una relación de amistad con gente que apenas hablás el idioma o ni siquiera lo hablás, es difícil y culturalmente es difícil. Hoy en día todo eso cambió un poco porque tenés internet, porque tenés redes sociales, hubieses estado en otro contacto con mi familia, con mis amigos, hubiese sido más fácil. En esa época se me hizo muy difícil por eso. Yo recuerdo escribirle una carta a mis viejos y esperar un mes para que regresen o para que lleguen, son cosas muy difíciles. Así con todo el mundo. Entonces, claro que lo tengo muy presente y creo que es algo que me ayuda a mi crecimiento personal como persona cada día. Bueno, esa es la segunda parada, justamente Isla de Guadalupe. Corté. Cres agua. Sí, da el mundo. Igual esto va en gris todo, yo pongo todo después. Sí, hacelo. Menos Gonzalo delante de la cámara va todo. ¿No sabes, el plano que te vayas acá? Sí, no, en el de los dos años. ¿Está ahí? O sea, se ve la puntita. ¡Ay! Nada, bro, pará. Parada esa que va, graba 5.000 horas enseguida. Bueno, segunda parada cronológica, la llegada a Francia, después de lo que fue la isla de Guadalupe y, bueno, cuatro clubes en esa instancia. Y de repente pensaba, año 2003, si no me equivoco, que empezó por ahí el fútbol francés para la época, más allá de que Francia había salido campeón, era un mercado que prácticamente no tenía salida o por lo menos no era conocido a nivel internacional. Y te quería preguntar acerca de eso, ¿qué recordás de aquellas etapas, de aquello transitar ya de lleno, lo que fue, bueno, tu experiencia y tus primeros pasos en Europa? Sí, el fútbol francés, bueno, yo Francia para mí tiene un pedacito de mi corazón también porque es un país que me acogió y que me brindó muchísimas cosas. A nivel futbolístico, la verdad que sí, que en esa época no había prácticamente argentino todavía. Viste que va por modas. Hoy en día están de moda los alemanes y hay alemanes por todos lados. Bueno, en esa época todavía el argentino no estaba de moda en el fútbol francés. No te voy a decir que fui uno de los primeros porque hubo muchos antes. Ah, pero no era un mercado que estaba abierto. Claro, no era un mercado que se movía sobre todo para los argentinos. Claro. Pero la verdad es que me encontré con un campeonato muy, muy competitivo. Bueno, una liga francesa hoy en día de las más importantes. que me formó como jugador de fútbol en muchas etapas de mi carrera. Sobre todo a nivel precisión, a nivel corrección de muchas cosas me fue formando el fútbol francés. Entonces estoy muy agradecido y toda mi etapa creo que fueron ya 8 o 9 años en clubes franceses y la verdad que me formaron prácticamente como jugador y como persona en Francia. Bueno, ni hablar, que das pie a decir que te formó como persona con todo lo que te fue pasando paralelamente, ¿no? Lo que fue ese transitar más allá de lo futbolístico te fue dejando una familia también, digo. Sí, sí, por eso te digo. Más allá de... Siempre, fíjate, cada respuesta que te doy también la llevo al lado familiar o al lado humano porque, bueno, en Francia me dio... Bueno, mi señora es francesa, mis hijos hoy en día tienen nacionalidad francesa, entonces la verdad que para mí Francia, por eso te decía, tiene un pedacito de mi corazón también. Y bueno, en ese transitar, bueno, de Francia tuviste tantos años ahí que prácticamente... No te diría consagrarte como jugador pero que finalmente en esa transición del Montelier, no sé corregirme cómo se dice, al Valencia, bueno, dos clubes grandes a nivel historia de cada país y digo, cinco años entre esos dos clubes distinta dimensión a tal vez a lo que te tocó al principio porque te tocó jugar en divisiones mucho menores a las que te tocó después en ese transitar de Valencia empezar a jugar Champions, a jugar todo lo que jugaste, el Ross Internacional que te dio eso. Te iba a preguntar, ya creo que eso ya te da pie más a una respuesta más personal, a partir de esa transición de cinco años de esos clubes grandes, ¿te llegó a marear ese mundo lleno de luces que empezaste a vivir a partir de ese momento? Me imagino que debe haber sido un cimbronazo para vos, más allá de los choques culturales. A ver, es muy fácil marearse, yo siempre lo digo, lo hablo sobre todo con mi sobrino que también tiene el sueño de ser jugador de fútbol que sabemos todos que no es fácil, pero es muy fácil marearse, ¿por qué? Porque de un día para otro, como vos decís, yo estaba en Montpellier que es un equipo grande de la liga francesa hoy en día, fue campeón hace pocos años, a pasar muchísimos jugadores importantes, es una ciudad reconocida en Francia y bueno, es un equipo importante. Pero de pasar de ese equipo a un Valencia donde es más importante aún, donde las cifras son otras, donde a nivel gente, a nivel conocimiento, a nivel competiciones internacionales, es otra cosa. Sin duda que uno se puede marear rápidamente simplemente por el hecho de que todo se va faciliteando mucho más. Yo supongo, porque yo creo que en ese tránsito de esos cinco años donde vos hiciste el quiebre profesional, donde terminaste de forjarte y consagrarte profesionalmente, me parece. Por eso yo te preguntaba acerca de lo que es la tentación. Igual yo creo que Montpellier me formó muchísimo porque bueno, tuve la posibilidad de debutar con Montpellier, de clasificar el equipo a una Europa, a una Copa Europa, y si bien no era de la talla de Valencia, pero sí que fue un equipo que me dio muchísimo y bueno, ya el Valencia, lo que decíamos, te lleva a nivel internacional a que te conozca mundialmente. Y yo gracias a Dios tuve la, o creo que tuve la humildad o la sencillez de seguir siendo lo que soy hoy en día. Siempre traté de mantener los pies en tierra justamente por todo lo que soy, por todo lo que fui, por todo lo que viví. Creo que ni yo ni los míos me permitirían de cambiar mi manera de ver o de pensar las cosas. Sí para progresar, sí para sumar a tu personalidad, a tu manera de hacer cosas positivas, pero no en el sentido de querer agrandarse o querer marearse para creerse alguien en el que no somos. Somos simples trabajadores del fútbol, tenemos la suerte de trabajar de lo que nos gusta. También es verdad que suele pasar de que muchos pibes se marean rápidamente, pero bueno, yo creo y estoy convencido que no es mi caso, de que esos años en clubes, en realidad en clubes grandes fueron muchos más años, unos 10, 12 años. Me formaron a mí como persona y me ayudaron, más allá de lo económico, a crecer y seguir creciendo y aprendiendo cada día de gente que me iba acusando en el camino que siempre te muestran que son mejores que vos o que para estar a la altura de ellos tenés que sacrificarte mucho cada día. Entonces, más lo tomo por ese lado como un nivel de aprendizaje donde de un día para otro o de un año para otro tenés que variar en ese sentido, en preparación, en formación, en manera de ver las cosas y eso creo que es un crecimiento constante. Bueno, si hablamos de Valencia te quería mostrar un video, no me alcanzó para tanto porque me adelantaste la nota, pero te quería mostrar un videito, mirá. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy El Chori. Quería pasar a saludarlos, especialmente a vos, amigo. Sé que estás ahí, espero que la estés pasando bien. Bueno, fiera, qué decirte, ¿no? Felicitarte, felicitarte por la gran carrera que tuviste, por el lindo presente también que tenés. Sé que todo fue siempre a base de mucho esfuerzo, de entrega, de sacrificio y que hoy estás disfrutando del fútbol argentino, algo que vos deseabas mucho. Me alegra muchísimo que tengas este presente, estás impecable, realmente estás impecable, lo que sí espero que estés menos enojón que cuando nos conocimos, así que, bueno, nada, espero que sigas disfrutando muchos años más. Te mando un fuertísimo abrazo, te quiero mucho y un abrazo grande para todos. No, qué tal. ¿Qué te deja? Chori. Hablando de eso, me dabas pie a lo que te... Fue dejando cada lugar, ¿no? Bueno, nada, la verdad que me sorprendiste con el ideito. El Chori, sí, Chori forma parte de mi llegada a Valencia porque creo que si no es la primera, la segunda práctica, nos dejamos de hablar. fue justamente lo que dice él. Tiene personalidades muy parecidas. Personalidades muy, muy fuertes y nada, arrancó la segunda, tercera práctica del año, yo llegaba, él ya estaba hace seis meses y chocamos y no nos hablamos durante creo una semana hasta que un día aparece en mi casa, me golpea, me dice tenemos que hablar, no podemos estar así. Nos sentamos, hablamos y ese día hicimos una relación muy linda. La verdad que le tengo muchísimo cariño. compartimos muchas cosas ahí en Valencia y nada, me quedó un recuerdo hermoso con él. Es más, hace poco fue a visitarnos, a saludarnos al hotel y bueno, me llevó la camiseta de Río, yo la di a la de San Martín. La verdad que es un amigo y agradezco muchísimo por el mensaje. ayer repasando así de curioso obviamente de cada nota que voy a hacer, bueno, repaso un poco y veía que vos le habías declarado que salió en el Marca, en aquella época de la hostura del Valencia, le decía que no podías creer que el Chorice había venido a River, no te entraba en la cabeza y por ejemplo hoy haciendo un paralelismo de lo que fue tu carrera y el venir a San Martín en este momento como lo que fue el Chorice en ese momento para el River, ¿entendés su decisión hoy en día desde este lugar y lo que fue esa lucha hoy vos viéndola desde este lugar de lo que es la B nacional, de lo que es tomar una decisión fuerte como Elsa? Sí, la verdad que en su momento yo no tomo la dimensión de lo que era pero bueno, hoy en día parado en otro lugar en otra época, en otro momento de mi carrera y de mi vida lo entiendo muchísimo porque sé el cariño que él tiene con River y hoy en día sé el cariño que yo tengo por San Martín de hecho por eso volví ahora este año y es algo que nosotros los jugadores de fútbol lo reconocemos mucho o al menos nosotros dos en este caso de tener ese compromiso con la gente que te respete y te valora yo creo que hoy en día sentirte valorado sentirte querido en un club de fútbol con todo lo que hay por detrás con todo lo mágica que hay por detrás entre comillas es palabra mayor sentirse querido sentirse valorado que te respeten en un club y bueno a él se lo hizo River él tuvo la suerte de ascender a River y bueno espero que me contagie un poquito esa suerte y yo también lo pueda hacer bueno en esta en esta cronología hecha nota bueno ya llevamos 10 años de tu carrera se da tu salida del Valencia y esos 10 años te encuentran pasando un fútbol bueno si Francia en su comienzo era por ahí un mundo raro lo que habrá sido el choque cultural de lo que es Rusia en sí misma dentro de de una Europa nada encontrándote con 10 años ya prácticamente con una familia por hacerse me parece en su momento y en esos 10 años de repente vos pararte y y hacer una reflexión una y meditar acerca de lo que de lo que había sido esa locura ese tránsito tuyo entre ya estar formando una familia allá lejos y en lo que había sido tu vida lejos de la que tenés aquí de tu familia inicial me imagino que debe haber sido muy fuerte para vos ese irte sin imaginarte lo que iba a ser una vida hecha y constituida allá y lo que fue ese transitar 10 años lejos de acá como un poco ya me contaste si si otra vez era volver un poco al inicio a los 15 años donde me iba a un lugar donde no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar si en otras condiciones si mucho más maduro y mucho más preparado y bueno me encuentro con un país más o menos a la altura de lo que me esperaba culturalmente muy chocante a nivel nuestro si bien yo ya había jugado en Francia en España había pasado por muchas cosas ya hablaba idiomas pero bueno llegar a un país como Rusia donde el idioma es complicadísimo donde el inglés se hablaba o te hablan muy poco fue un choque fue un choque cultural a nivel futbolístico la liga era muy inferior pero era un club gigante obviamente ni hablar ese fue más o menos tu tercer club importante vuelvo vuelvo y tengo la oportunidad y de llegar a un club como la Esparta de Mocu que mueve una masa de gente muy muy grande teniendo en cuenta la capacidad que tiene un país como Rusia es el club más grande del país y la verdad que la exigencia es muy alta también más allá de que la liga sea inferior la exigencia que teníamos en ganar el torneo en meterse en una copa europea también era muy dura y bueno la verdad que dentro de todo lo transcurrí bien y me dejó me dejó a nivel de enseñanza muchísimas cosas vi culturas que pensé que nunca iba a encontrarme en mi vida y ahí realmente vi cosas que uno dice cómo puede ser que una persona que somos todos personas somos todos seres humanos y pensemos tan diferente y te puedes llegar a un país y a una ciudad como Moscú que tiene tanta historia también creo que a nivel humano eso te deja también muchas enseñanzas y lo tomé más por ese lado la verdad que dentro de todo la pasamos bien fueron dos años muy intensos lo que te digo con mucha mucha responsabilidad a nivel a nivel títulos a nivel a nivel club pero bueno ya estaba como te decía venía de un Valencia muy exigente entonces eso me permitió de pasarla bien bueno y por ahí ese último coronar uno creo que era una carrera me imagino una carrera de un jugador ideal siempre está España está Francia está Italia está Inglaterra te faltó uno únicamente Inglaterra pero creo que después de bueno de lo que fue pasar por un club grande como el como el Esparta creo que compensaba todo eso y el hecho después de digo coronar lo que fue tu llegada a Italia a dos ciudades ya de por sí históricas y dos clubes de renombre como como lo son en Génova y lo que fue la Fiorentina con pasados muy fuertes de jugadores argentinos también y te quería preguntar acerca de eso crees que eso fue el coronar y el sentir que de repente lograste todo tu sueño a partir de decir bueno llegué a Italia coroné todo lo que tenía que coronar o tenía por brindarme o lo que mucho más de lo que soñé alguna vez ¿cómo sentiste esa etapa en Italia? no no porque a ver una vez que entras en esa burbuja a ese nivel creo que no tenés tiempo a pararte y reflexionar de decir che mirá donde estoy o mirá lo que estoy haciendo mirá todos los países que jugué no tenés tiempo no tenés tiempo por el simple hecho de que estás continuamente en competición continuamente en competencia con tus compañeros y en esos clubes no te esperas en esos clubes son dos partidos malos y vas afuera o son seis meses malos y vas afuera entonces creo que no tenés tiempo a nivel futbolístico y no tenés tiempo a nivel contractual para poder permitirte frenar y pensar che que lindo entonces recién hoy recién hoy que hace años que me fui a Europa estoy valorizando todo lo que puede llegar a haber hecho a nivel europeo porque en realidad fueron muchísimas cosas y cuando te sentás a hablar con cualquier jugador hoy en día en Argentina o me tocó también estar en Colombia y con cualquier jugador sudamericano el sueño americano justamente es jugar en Europa y yo tuve esa suerte de estar casi 17 años jugando y compitiendo a un nivel muy bueno en Europa y recién hoy en día me estoy dando cuenta de todo lo que lo que logré es algo increíble realmente y ojalá ojalá bueno ojalá mis hijos puedan jugar al fútbol sería un sueño muy bonito pero si no poder contarles a ellos y que vean mis fotos mis videos mis cuadros con la selección argentina son cosas que recién ahora estoy valorando muchísimo y seguramente seguirá tomando importancia con el correr del tiempo por si no quedaba duda después tuviste la oportunidad hasta de volver incluso después de Argentina volver a Almería como para cerrar el capítulo Europa lo nombra Almería pero digo repasando justamente hablar de tus hijos de lo que es tu historia de lo que hoy por ahí frenas un poco la cabeza y pensás empezás a repasar el álbum de fotos y te sentís lleno te sentís sentís que bueno primero yo creo como la meta de cualquier jugador como decís que hablas con cualquier jugador y creo que tu carrera creo que sería ejemplar o lo que cualquiera quería tener con cuántas ligas que pasaste cuántos años sostenidos allá digo te sentís lleno te sentís satisfecho después hoy mirando a la distancia pasar del álbum la verdad que te lo decía justo en la pregunta anterior hoy en día empiezo a valorizar y a tomar esa conciencia de todo lo que lo que fui logrando a través de los años y pasa que soy muy autocrítico y soy muy de pedirme a mí mismo entonces hoy en día me siento muy vigente me siento bien físicamente para seguir entonces tengo esos objetivos por delante y todavía que no me freno del todo a pensar en todo lo que hice porque todavía tengo cosas para hacer entonces me quedan algunas cositas por ahí para hacer entonces como que eso que te queda por hacer toma esa importancia del hoy a lo que fue entonces sentirme lleno sí sin duda que estoy en paz porque te lo decía en principio de la nota prácticamente hice todo lo que quise en el fútbol o más sinceramente entonces sí desde ese lado me siento muy lleno en eso y estoy en paz conmigo mismo pero no dejo de repetirte esto que te decía antes que al sentirme bien al sentirme con ganas de seguir siempre tengo esas metas por delante para cumplir entonces tomaré realmente dimensión cuando decida yo de retirarme va a ser una decisión muy difícil y que algo que tengo en la cabeza hoy en día es que yo voy a tomar la decisión de retirarme y no voy a esperar que alguien me retire si se entiende cuando yo diga basta va a ser porque yo digo basta y no porque alguien me dijo o un entrenador o un club o alguien lo decía por mí entonces creo que que voy a ahí realmente a sentirse a sentirme realmente pleno y tomar conciencia de todo lo que lo que fui haciendo durante los años o sea te escucho hablar y no paro de sorprenderme de decir vas por más y vas por más constantemente es decir cuando podés parar la pelota en el momento que terminaste en Italia o cuando se terminó el sueño San Lorenzo podías parar la pelota ahí y decir ya está ya lo que pude hacer y más todavía redoblando la apuesta viniendo a San Lorenzo otro sueño te diste el gusto de cumplir por vos por tus viejos por tu familia fuiste por más a un club desconocido para vos que no estaba en el horizonte para vos como San Martín prácticamente fue una parábola Europa San Lorenzo llegar ahí a la cima al auge retomar San Martín nuevamente Colombia nuevamente España estás constantemente poniéndote metas redoblando ¿cómo funciona tu cabeza en ese sentido? es rara para mí muy raro todo el tiempo estás hacia adelante creo que la vida simplemente la vida te lleva a ponerte metas y objetivos cada día tenés un hijo tenés la meta y el objetivo de que sea buena persona de que estudie de que crezca y que sea un tipo honesto por ejemplo entonces la vida te va llevando a metas y a nivel futbolístico lo mismo creo que mientras estás vigente te seguís poniendo esos objetivos y cada vez son más difícil porque tenés la crítica de la edad tenés la crítica de tu pasado tenés la crítica de quien fuiste de quien sos hoy entonces cada vez tenés que estar más preparado el fútbol sigue evolucionando muchísimo y tenés que estar a la altura entonces ponerse meta es lo mínimo que puede hacer creo un futbolista hoy en día y por eso lo sigo haciendo creo que me siento realmente preparado para seguir haciéndolo y las metas que me quedan ojalá ojalá que el tiempo me dé para realizarlo bueno sacamos del mapa Europa ya lo transitamos cronológicamente completo ya metiendo Almería de por medio pero ya situándonos en lo que es Sudamérica Argentina en lo que es bueno hacerte la pregunta compuesta doble preguntarte acerca de ese paso de lo que es bueno ya lo hablamos en aquel momento lo que fue para vos tu emoción lo de tu viejo lo que significa tu familia lo que fue cumplir un sueño más en este fútbol en un fútbol desconocido para vos pero pero el terminar de ponerle la cereza al postre llegando a San Lorenzo y pensar como lo como lo ubicas a esta a esta aventura que emprendiste en Argentina con lo que significa también traer una familia también a esta a estas tierras un mundo desconocido para otro vos volver a casa pero pero que fue eso que fue volver a reencontrarte con esta familia con con ese amor eterno tuyo con San Lorenzo y después encontrarte con un amor no esperado en el camino como el fue San Martín contame lo que fue todo eso bueno sin duda que para mi volver a Argentina o jugar en Argentina era algo que me quedaba pendiente una meta más como decíamos recién un objetivo más a nivel futbolístico y bueno la verdad que volver a San Lorenzo ya era lo que decís vos un regalito más que me hacía yo que le hacía a mi familia y por suerte lo pude hacer yo estaba en la Fiorentina y se presentó justo la posibilidad de venir a San Lorenzo y creo que era era el año era el momento después las cosas se pueden dar mejor o peor creo que no fue mi mejor año justo coincidí con un entrenador que no me valoró como creo que tendría que haber sido valorado tal vez yo no estaba al nivel que podría haber estado coincidieron que sí pero tal vez se lo veía de otra manera entonces bueno no lo disfruté todo lo que lo tenía que haber disfrutado y es por eso que se establece un poco mi vínculo con San Martín yo después de San Lorenzo me vuelvo a España hago un año en España y es ahí donde vuelvo a Argentina a por ese granito más que me faltó creo que en San Lorenzo jugué jugué poco me hubiese gustado jugar muchísimo más podría haberle dado muchísimo más a ese club al club de corazón de toda la familia pero bueno nada escrito nada está que te va a ir bien en cada lado que vas hasta ese momento me había ido muy bien en prácticamente todos los clubes que pasé y en San Lorenzo la verdad que me fui muy tocado me fui muy tocado por el trato de este cuerpo técnico que creo que no me respetó como debería pero bueno también en ese momento después de San Lorenzo pensé en no jugar más pensé en decir basta porque a nivel mental terminé muy cansado ese año y bueno el volver a España volver a una liga competitiva como la española me dio esa fortaleza otra vez y cuando surgió lo de San Martín que fue algo imprevisto la verdad nunca pensé que iba a estar sentado diciéndote esto hoy la verdad que mi cariño con esta gente con este club con el respeto y todo lo que lo que han demostrado por mí que demuestran cada día en la calle cada vez que vas a comprar el pan cada vez que vas a a cualquier lado que vayas en esta provincia la verdad que es único es único y no sinceramente lo he dicho y te lo dije a vos en una nota en el 2019 creo 2020 que no lo había vivido en ningún lado yo lo que viví en la Ciudadela no lo viví ni en Old Trafford ni en el Stamford Bridge ni en el Bernabéu ni en ninguno de todos los estadios que tuve la suerte de jugar y este año lo volví a sentir otra vez acá es algo se lo dije a Pellerano cuando llegó y ojalá podamos jugar con gente porque lo que vas a vivir acá es único y me lo terminó diciendo él de su propio me dijo tenías razón es único entonces es algo muy bonito y me siento muy identificado con toda la gente de Tucumán y con la gente de San Martín la verdad ahora Cristian que por ahí lo pasamos al tema pero no deja de ser competente para todos acerca de lo que es primero San Lorenzo si crees que es consecuencia de lo o sea lo que hoy está transitando San Lorenzo es consecuencia de lo que de lo que fue dirigencialmente obviamente en su momento con Tinelli y Lámez se ganó la Copa Libertadores y demás pero también es un mundo complicado en el que hoy mismo también Tinelli y Lámez están en San Lorenzo ligados a San Lorenzo y lo que es hoy la realidad de San Lorenzo y al mismo tiempo metidos en lo que es la política nacional la política de lo que es el fútbol argentino ¿por qué crees que pasa eso? Es muy difícil hablar hoy de San Lorenzo con el diario del lunes todo mucho más fácil sin duda pero hablar de San Lorenzo hoy en día sinceramente no me atrevo porque hace años que vienen pasando muchas cosas dentro de San Lorenzo y lo único que te puedo decir que lamento el presente que tiene hoy hoy en día porque uno como hinchas y bien después de estar en San Lorenzo comprendí muchísimas más cosas pero por ejemplo mi viejo que lo vive realmente como un loco del club la pasa mal cada vez que juega al ciclón y te duele te duele porque no es un buen presente pero entrar en lo que hizo Tinelli lo que hizo Lámez creo que no me siento capacitado para hablar de ellos espero simplemente le deseo por toda la gente que hay dentro que la verdad que también en San Lorenzo me encontré gente que labura dentro del club que en la oscuridad que hace muchísimo por el club y que son magníficos magníficos profesionales por ellos y por algunos de los jugadores la verdad que le deseo lo mejor y que pronto salgan de esta situación yo creo que un club tan grande como San Lorenzo tiene que estar representado de otra manera bueno para no ser injustos antes de por ahí empezar a cerrar empezar a cerrar el círculo de lo que es esto de lo que fue tu carrera y demás sería injusto no tocar lo que fue tu paso por Atlético Nacional el hecho de bueno volviendo a lo mismo irte de una manera muy querida de aquí de San Martín con una buena imagen pero apostar a irte a un fútbol importante de mucha competencia como lo es Colombia y a un club enorme como lo es Atlético Nacional creo que se debe haber dado una situación muy parecida con lo que fue el Esparta en su momento con Rusia lo que fue tu vivencia en el Atlético Nacional que fue vivir ese tiempo en Medellín que te curtió en definitiva o que te dio ya teniendo una carrera hecha y una y una imagen ya totalmente curtida a lo largo de los años que es lo que te puedo dar a ver es volver otra vez a ese mundo de tener que ganarlo todo volver a Atlético Nacional que es el club más grande de Colombia en este caso yo tener la suerte de jugar en otro club inmenso de Sudamérica tener la responsabilidad de ganar todo también porque en Atlético Nacional cuando llegas solo te piden ganar no existe otra cosa todo lo que no sea ganar es fracaso pero bueno me encontré realmente realmente sorprendido para bien con la ciudad con el respeto y con todo lo que conlleva vivir en Medellín la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento con ellos porque la verdad que la pasamos muy muy bien y a nivel club creo que Atlético Nacional está por muy por encima de muchos clubes de Sudamérica no solo de Argentina de Sudamérica me encontré con un club impresionante con instalaciones increíbles con gente te digo muy respetuosa y que labura 24 horas para el club y fue un año muy muy bueno más allá de que tuve que irme por la pandemia o tomé la decisión de rescindir por la pandemia y tratar de volver a mi país la verdad que fue un año muy muy bueno conocí gente bárbara y la verdad que tanto en Medellín como en Atlético Nacional dentro del club me trataron bárbaro o sea que solo tengo palabras buenas para ellos un estadio donde jugabas delante de 40 o 50 todos los fines de semana y un club inmenso inmenso que te digo con la inmediatez de ganar que había ganado la Libertadores creo en 2016 y están en busca de eso otra vez así que imaginate lo que lo que conlleva es tuvimos la mala suerte de no ser campeones o sea ganamos todo lo que es el torneo regular se juega un torneo regular y después los primeros 8 juegan un playoff nosotros ganamos el torneo regular hubiésemos sido campeón en cualquier liga pero ahí la toman de otra manera y después por cosas del fútbol no se nos dio de ser campeones de los campeones pero la verdad que fue un año muy lindo gusto no te faltaron y equipo grande tampoco la Esparta Valencia San Lorenzo Arrigo Nacional después de eso si no estás lleno si yo te decía antes soy un privilegiado y pedirle más a esta profesión solo me quedan cositas para pedir pero la verdad te hice mucho hacemos la pausa para cerrar dale esta nota justamente hablando con vos no tenía desperdicio de ningún tipo de lugar el hecho de transitar a través de la nota tu carrera era transitar paralelamente lo que fue tu vida la formación de tu familia reencontrarte nuevamente con tu familia las vueltas que dio inesperadas sueños cumplidos pasas por todos los matices emocionales yo muchas veces me pregunto muchas veces también te veo en la cancha los elogios las ovaciones y hoy estar en la intimidad esta con familia con amigos digo como como haces ese balance recién hablábamos un poco de tratar de no confundir el mundo de lo que es el fútbol como alguna vez me lo dijo Lucas Diarte el mundo irreal este que en algún momento se termina como lo equilibras vos en el hecho de yo ser no sé Alberto Facundo o Tino en la familia y ser ese el jugador que entra a la cancha como como tratas de equilibrar esas emociones de entender lo verdadero con lo que no es verdadero la ovación y la crítica que pueden coexistir todo el tiempo juntas como equilibras vos ese mundo como lo tratas de separar vos a Tino de Alberto si se quiere pero como como haces como equilibras todo eso justamente creo que separarlo o tratar de separarlo sería un error creo que juego o jugamos como vivimos si podemos decir o al menos me pasa a mi toda mi lucha y todo mi esfuerzo para llegar a ser alguien lo sigo teniendo cada vez que entro a una cancha de fútbol porque sigue muy latente todo lo que hice para llegar entonces creo que juego de la manera que vivo y vivo de esa manera tratar de disfrutar del momento de disfrutar de los míos de cuidar a los míos de aprovecharlos y lo mismo me pasa en los partidos hoy en día estoy en una etapa de mi carrera donde donde si son lindos los elogios sin duda que a todos nos gusta que no que no que nos acaricien la espalda si se puede decir diciéndote cosas lindas y por ahí más de lo que nos merecemos porque simplemente jugamos y nos pagan por por hacer lo que hacemos entonces al fin y al cabo nuestro trabajo pero también es verdad que es una burbuja donde donde por ahí si si entras y te pones a a analizar cada cosa que pasa puede ser perjudicial por el simple hecho de que un día sos un fenómeno y al otro día no vivimos en una en una sociedad resultadista donde si ganas sos crack y si perdés sos horrible y yo creo que simplemente tratando de buscar un medio a todo eso puede ser una una manera de de saber llevar esta situación de la que vos decís de no creerte un dios ni tampoco creerte el más horrible cuando las cosas bueno yo lo llevo simplemente a nivel futbolístico creyendo en lo que hago siendo el primero en no dudar de mí eso me ayuda muchísimo más allá de te puedo gustar como jugador o no siempre va a estar el que el que dude de vos yo siempre digo si alguien duda de vos asegurate que no sea vos mismo es una frase que siempre me la digo y nunca dudo de mí ni el momento de pedir una pelota ni de patear ni de salir a la cancha entonces eso me ayuda muchísimo y en la vida pasa lo mismo no podés hacer amigos con todo el mundo no podés llevarte bien con todo el mundo entonces hay que buscar un punto medio trato de buscar ese punto medio para tanto dentro como fuera de la cancha y creo que es lo que me está llevando a ser la persona que soy y creo creo sinceramente que me va bien yo creo que estos tres son amigos mira hola hermano ¿cómo estás? acá yo una vez más persiguiéndote por todos lados decirte que una vez más lo mucho que te quiero a vos y a tu familia lo agradecido que estoy sabes que te admiro mucho como como futbolista pero más como como sos como persona acá siempre vas a tener un amigo y nada estoy agradecido del valor y del esfuerzo que hacés para para estar acá con nosotros para jugar en San Martín en un club que querés mucho y bueno ojalá que te tengamos mucho tiempo más te mando un abrazo muy grande y seguí disfrutando de la entrevista hola amigo querido bueno ahí me enteré que vas a tener una charlita con Agus que decirte en el video que no te dije personalmente la verdad que te disfruté mucho adentro de la cancha pero sobre todo te disfruté afuera con tus experiencias de vida con tu humildad con unos mates de por medio la verdad que la pasamos espectacular y nada agradecerte por este tiempo compartido ojalá que el fútbol nos vuelva a encontrar de vuelta y nada sobre todo para demostrarle a la gente que más allá de ese tipo que triunfó en Europa en la mejor liga del mundo atrás de eso para llegar a hacer lo que fuiste hubo sacrificio dedicación y mucha pasión que nada nada te resultó fácil entonces eso es un ejemplo de vida un abrazo grande amigo y nada lo mejor de corazón para lo que viene y sabés que te quiero mucho abrazo viejito lo de viejito pará no me maté me mató lo de viejito lo cortamos hola hermano como estás bueno espero que bien después de de bueno de que se está terminando el año desde acá te quiero mandar un saludo muy grande nada desearte lo mejor en lo que propongas en lo que en lo que desees y sobre todo en lo que en lo que sientas ganas de hacer nada sabés que te quiero mucho dale para adelante y bueno desde acá solo decirte gracias gracias por todo lo que haces por mí y bueno sabés que acá siempre tenés un amigo para lo que sea y espero que que sigas teniendo esas ganas de jugar al fútbol y de disfrutar te mando un abrazo grande te quiero mucho de vuelta y bueno dale a disfrutar de la nota chau chau que grande ese un poco el último este Emi es un poco un un apadrinado tuyo no que lo metiste abajo de la ala no porque en el vestuario me dicen eso desde San Lorenzo desde como se viste hasta como y bueno pero mira lo mandaste a Europa Emi no él solo se mandó bueno para resumirte atrás hacia adelante empezando por Emi la verdad que estoy muy feliz por su presente la verdad que es algo que él buscaba y que se lo ganó solito es una gran persona la verdad que yo lo quiero mucho él sabe y bueno el presente que está teniendo la verdad que es lo mejor que le podía pasar estar disfrutando y conociendo cosas en Europa se lo deseo a muchos él es una persona que que le tengo un cariño especial así que nada lo quiero mucho él lo sabe y estoy muy feliz por el momento que tiene tanto él como su familia que tengo mucha relación con Peche la verdad que este año aprendimos a conocernos es una persona que más allá de lo que demuestra o que pueden ver ustedes o las redes sociales no toma no toma dimensión de lo tipo que es es alguien que te enseña algo cada día es muy generoso es alguien que te enseña te enseña y te da lesiones cada día y la verdad que yo aprendí en este año que nos conocimos a quererlo mucho y a respetarlo tanto como jugador como persona la verdad que que es un tipo bárbaro y siempre está dispuesto a ayudar a los demás es algo es algo increíble bueno le agradezco a los dos por el mensaje y bueno me queda Luquitas Luquitas la verdad que compartimos ya en el 2018 juntos él tuvo la mala suerte de lesionarse lo sufrió muchísimo porque ese año él tenía realmente muy a pecho a jugar con su San Martín querido en primera y no lo pudo hacer no pudimos jugar juntos y nos quedaba eso pendiente bueno volví lo pudimos conseguir y bueno qué decirte de él la verdad que para mí también es un hermano él sabe todo lo que lo quiero y más allá de su pelo horrible que todo el mundo le dice que le queda bien creo que que sabe que lo quiero muchísimo tanto a él a su familia la verdad que con nosotros se portan cada día cada día que pasa en Tucumán se portan como como nuestra familia y lo quiero mucho así que también a él y a Peche le deseo lo mejor ojalá que sigamos juntos ojalá que podamos seguir disfrutándonos y que compartamos muchísimas cosas juntos ahora el teléfono sonaba y había mensajes vos te vas preparando para el día que el mundo ese se acabe y el teléfono deje de sonar cómo se va preparando uno en la etapa en la que vos estás que ya vas madurando y entendiendo las cosas de distinta manera mirá te enseñan y te preparan para jugar al fútbol pero nadie está nadie te te llame y te dice vení que te voy a preparar para cuando no juegues más nadie nos enseñó a retirarnos nadie nos enseñó a y eso que sos duro ¿no? y eso que sos hemos logrado imposible te digo que nadie me llega porque se acerca el momento y no, para no, para pero hay una hay una vida yo creo que hay una vida por vivir en plenitud creo con la edad que tiene Julian con la edad que tiene Leanne yo creo que tienen una vida por vivir transitar plena creo plena y demasiado larga te quería decir que nadie te enseña a dejarlo y bueno todas estas muestras de cariño te llegan porque porque se acerca el momento y tiene que estar preparado y yo no hoy en día no estoy preparado entonces va a ser difícil va a ser difícil no creo que me vaya a costar a nivel que suene el teléfono no porque para eso tengo mi hermosa familia que va a estar siempre conmigo y eso es algo único mis amigos de toda la vida siempre van a estar y cuando me fui allá que no tenía nada y que no tenía solo una mochilita para irme tampoco tenía teléfono y no me llamaba nadie listo gracias gracias ¿listo? buen cierre boludo te quería dar un abrazo pero te hagan el cable esto mismo un cigarrillo en la boca el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca un escenario vacío un libro muerto de pena un dibujo destruido y la caridad ajena un televisor inútil eléctrica compañía la radio a todo volumen y una prisión que no es mía una vejez sin temores y una vida reposada la 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 Gracias.